Me intenté el año pasado por internet buscando y pues cuando la vi dije como no, es muy interesante y voy a aplicar. Me llamó la atención que recogía como las voces a nivel latinoamericano, que era digamos que era una convocatoria iberoamérica y recogía como las voces de digamos de nuevos realizadores, entonces digamos que eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención, que trabajaba digamos temas específicos como agricultura, como patrimonio, entonces como yo he trabajado estos temas fue lo que me llamó la atención. Bueno, yo creo que es muy bonito conocer como el campo, como conocer las dinámicas cotidianas de Panamá porque a veces uno solo llega a las ciudades y acá nos permite ir como al campo, compartir, interactuar con los campesinos, saber qué problemáticas tiene, entonces tengo muchas ansias que nos cuenten digamos como qué pasa con los agroquímicos, que es el tema que estamos trabajando, qué pasa con el riesgo del campesinado, que tiene que también migrar, entonces vamos a ver que mañana nos cuentan y hasta dónde podemos llegar, igual son unas personas muy amables, hoy estuvimos con ellos y pues hasta el momento ha sido muy bonito. No, para mí es maravilloso porque no es como venimos solo a participar, como a ver documentales y esto, sino estamos interactuando, estamos aprendiendo y uno se lleva una cantidad de experiencias y está interactuando, eso ayuda a que interactuemos digamos como con los otros compañeros de los diferentes países y eso nos permite también comenzar a generar redes, ¿no? Entonces que nos demos cuenta que no estamos trabajando solos y comenzamos a trabajar en conjunto, que digamos que el movimiento social se hace en conjunto.